Hola, soy Fiona Ya, por favor, y soy adicta a Instagram. Y digo, está bien, cada quien, pero la neta sí está súper mal. Y voy a ser súper honesta, voy a ser 100% honesta, y la neta es que me despierto y lo primero que hago es ver Instagram. Voy al baño y veo Instagram. Estoy en el tráfico y veo Instagram. Estoy comiendo y veo Instagram. Estoy con alguien y veo Instagram. Se levantan al baño y veo Instagram. Siempre veo Instagram. A veces ni siquiera quiero ver Instagram, y como está ahí, pues lo abro, porque es un hábito. Entonces, como se convirtió en un hábito, quiero cambiarlo por algo más positivo, porque estoy perdiendo horas vitales e importantes para mí en ver Instagram. Y lo quería compartir. Cuéntanme si ustedes son adictos a Instagram, y no se hagan los... santos, porque seguro sí ven muchísimo Instagram. Voy a dar los tips que pensé. Uno, este me lo dijo mi hermano. Cuando quiera ver Instagram, leer un artículo, leer las noticias, escribir, ver cómo me siento. Estoy con alguien, platicar con esa persona, disfrutar mi comida, estar presente, dibujar, hacer algo en lugar de ver Instagram. Dos, poner límites de tiempo. Si voy a ver Instagram, muchas veces me puedo quedar ahí horas, bueno, no horas, pero mucho tiempo. Es poner límites, no verlo por mucho tiempo y poner horarios. No al despertar, sino quizás en la tarde o en la noche, o que sean momentos recreativos en lugar de nada más vicio y evasión. Tres, borrar las cuentas que nada más nos envenenan el alma y que solo nos hacen compararnos, que no nos están dando ningún material nuevo, no nos están dando contenido real, sino que nada más es como pura paja. Borrarlas. Cuatro, para ser honestos, para decir contenido importante y con carnita y usarlo para ser felices y no para compararnos y no para evadirnos. Bueno, si quieres evadirte, pues ya evadete, ¿no? Pero entonces cuéntenme ustedes, ¿qué hacen con Instagram? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Son adictos, no son adictos? ¿Tienen tips? ¿Tips que pudieran compartirlo, por favor? Todos los tips del mundo son bienvenidos porque los necesito, mediciones severas. Los amo muchísimo. Espero les guste este pequeño video. Compártanlo, comenten, no nos juzguemos, anulémonos con locura. Nos vemos todos los miércoles. ¿Qué onda ya, por favor? Ya, 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 ya. Fiona, ya, por favor. ¡Ya! ¡Déjalo!